Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a hablar sobre la evaluación del laboratorio de la anemia. Ojo, esto es para profesionales del laboratorio clínico, no pretende ser una guía para pacientes. Entonces, en el laboratorio nosotros vamos a contribuir para detectar la anemia. ¿Cómo lo vamos a hacer? De una manera muy sencilla. ¿Con qué? Con la medición de la hemoglobina. Si esa hemoglobina está por debajo de esa gran coletilla, por debajo de los valores de referencia para la edad, sexo y ubicación geográfica, entonces hablamos de anemia. Se puede hacer también a partir del hematocrito. ¿Cuándo no es posible realizar una medición adecuada de hemoglobina? ¿Cuándo esto es posible? Bueno, si tu laboratorio está en Macondo y no tienen un espectrofotómetro, no tienen calibrador de hemoglobina, no tienen materiales de control para hemoglobina, pero tienen una microcentrífica, entonces pueden hacer perfectamente el hematocrito y diagnosticar la anemia a partir del hematocrito. De hecho, gran parte de los estudios poblacionales de anemia se realizan en función del hematocrito porque es una técnica buena, bonita y barata. Aunque hoy en día existen instrumentos portátiles que son capaces de medir hemoglobina y hoy muchos de los estudios más recientes poblacionales para estudiar anemias se basan en ese tipo de instrumento, pero es equivalente. Ahora, si están disponibles los dos, la hemoglobina sería el que lleva la batuta y ya sabemos la razón por la cual es esto. En la propia guía de la OMS que yo les he indicado, también están los puntos de corte para el hematocrito. Lo otro que nosotros vamos a hacer va a ser determinar entonces la posible causa de la anemia. ¿Y cuáles eran las posibles causas de la anemia? Una pérdida, una destrucción o una producción deficiente. Ahora, lo interesante de esto es que estas alteraciones traen consigo en algunos casos o en el mejor de los casos, quizás desde el punto de vista de poder identificar o clasificar, es que hay alteraciones en la morfología del eritrocito. Entonces, la morfología del eritrocito le va a ayudar al médico a orientarse, a orientar hacia cuál puede ser esa causa de la anemia. Y hay morfologías que son extremadamente orientadoras, que no deberían de pasar desapercibidas en ningún laboratorio o que al momento de realizar esa hematología deben ser debidamente reportadas porque son sumamente orientadoras. Y hay veces que hay un conjunto de morfología de las cuales son orientadoras. Entonces, ¿qué tendríamos como morfología del eritrocito? Bueno, podemos hablar del tamaño de esa célula, del contenido de hemoglobina, de la forma, de las inclusiones, incluso de la distribución de esos eritrocitos. Y de aquí viene una idea sumamente interesante. Hacia los años 30, Wintrow, he conseguido aquí una foto de Wintrow, Wintrow llevó unas ideas que ya existían para la época de las mediciones que se podían realizar en los años 30, a principios del siglo pasado. Bueno, casi 100 años ya. Se podían realizar mediciones de hemoglobina, de matocrito, de glóbulo rojo. Se realizaba de manera manual porque los instrumentos no existían. La aparición de los instrumentos después de los años 50 se realizaba todo manual. Y ya en aquella época los reportes eran sumamente extraños porque se reportaban en base al 100%. El valor de hemoglobina se comparaba contra un valor normal y eso te da una medida en porcentaje. Y así era para todas estas mediciones. Un poco complicado ese reporte. Y en aquella época ya también empezaron a surgir algunos índices. Y los índices no eran más que combinar estos, estas tres mediciones para obtener mediciones acerca del color, acerca del color de los eritrocitos, acerca del tamaño de esos eritrocitos, acerca de la cantidad de hemoglobina de esos eritrocitos. Wintroll lo que hizo fue llevar esas ideas, hacer una propuesta en la cual, ¿para qué vamos a obtener esos cálculos tan extraños? Vamos a medir directamente cada uno de estos parámetros y a partir de ellos entonces vamos a poder obtener unos índices, unos índices que se obtienen directamente de estas mediciones. Y de aquí sale el volumen corpuscular medio, que sería la media del volumen de esos eritrocitos, el CHCM que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, es la hemoglobina que está en esa masa de eritrocitos, en líneas generales así, y la concentración de hemoglobina corpuscular que se refiere a la concentración de hemoglobina en cada uno de los glóbulos rojos. Este trabajo de los años 30 es donde él, digamos, saca esta propuesta, simplemente recoge lo que hay en el aire, habla de esta medición directa y propone estos índices. Una lectura bastante interesante y sobre todo que nos lleva a reflexionar acerca de cómo han evolucionado los métodos, cómo han evolucionado las formas de reporte. ¿Y qué pasa con estos índices que tenemos aquí? Estos índices son simplemente representaciones matemáticas de la morfología del eritrocito. Entonces son representaciones matemáticas de esa morfología. El BCM representa entonces el volumen de esos eritrocitos, que sería equivalente al tamaño, que es lo que nosotros observamos en el frotis. Y el CHCM y el HCM son, nos hacen referencia a la cantidad de hemoglobina o el contenido de hemoglobina en esos eritrocitos. Relacionando estos dos, estos dos índices, entonces él se dio cuenta, y bueno, ya existía parte de esas ideas en el aire, de que las anemias se podían clasificar desde un punto de vista morfológico objetivo. ¿Por qué? Porque se está basando en una medición. Se está basando en una medición y no en una apreciación que nosotros hacemos al momento de observar ese frotis. Entonces tenemos una medición mucho más objetiva. Y se hace, y él entonces hace una propuesta de una clasificación de las anemias en base entonces al volumen de esos eritrocitos y al contenido de hemoglobina de esos eritrocitos. Esta es una publicación del año 1934, una publicación también bastante interesante y donde él asocia y bueno, expone una gran cantidad de casos que él ha manejado, de reportes de casos donde los va asociando con cada una de estas clasificaciones. Entonces, en líneas generales, ¿en qué se basan esos índices? Vamos a tener el BCM, que es el volumen corpuscular medio. MBC serían sus siglas en inglés. El volumen corpuscular medio viene a partir de una relación entre el hematocrito y el número de glóbulos rojos en la era manual. Sin embargo, como no podemos determinar el número de eritrocitos manualmente, esto solamente se puede obtener por instrumentos automatizados y los cuales nos dan una medición extremadamente confiable y un volumen que ronde los 80 a los 100 fentolitros. Entonces hablamos de que el glóbulo rojo es normocítico, es decir, que tiene un volumen normal. Esto lo relacionamos con el froti y hablamos que tiene un tamaño normal. Cuando el volumen es menor a 80 fentolitros, esto se relaciona con glóbulos rojos microcíticos y cuando es mayor a 100 fentolitros, se relacionaría con glóbulos rojos macrocíticos, es decir, glóbulos rojos de gran tamaño. Cuando hablamos del CHCM se refiere a la concentración de hemoglobina corpuscular media, la cual se puede obtener tanto de manera manual como de manera automatizada a partir de la hemoglobina con el hematocrito. Aquí yo hice un en vivo sobre esta relación. Abajo ya está en la descripción el enlace a ese en vivo. Por aquí te lo voy a dejar donde, bueno, lo exploramos muchísimo más. Un índice sumamente importante para nosotros en el laboratorio. Nosotros como profesionales de laboratorio que hacemos la hematología, seguramente lo primero que debemos ver es la hemoglobina y luego seguramente vamos a observar el CHCM, un índice sumamente poderoso, el cual nos habla sobre la cantidad de hemoglobina. Esto se refiere a la masa de hemoglobina que está en esos glóbulos rojos. Va de 320 a 360 gramos litro y así decimos, o se dice que es normocrómico, cuando es menor a 320 se habla de hipocromía y cuando es mayor a 360 en alguna literatura vamos a conseguir el término de hipercrómico. Sin embargo, solamente el único glóbulo rojo hipercrómico es el esferocito. Entonces, pero cuando hay esferocitos hay otras alteraciones que también son interesantes y son relevantes tener en cuenta, pero en líneas generales es muy raro y cuando hay un CHCM mayor a 360 gramos litro debemos ir a corroborar eso y deberíamos de ver los esferocitos. Si no lo vemos, entonces lo más probable es que tengamos un problema en el instrumento, en la medición de alguno de estos dos parámetros o que afectan la medición de estos parámetros. Y finalmente tenemos a la hemoglobina corpuscular media, la cual sería la hemoglobina que está en cada glóbulo rojo y los valores van entre 26 a 34 picogramos. Hoy en día el HCM en algunos instrumentos es medido directamente, es decir, que cuando la célula pasa por esa celda donde se realiza la medición es capaz de medir la hemoglobina en cada uno de esos eritrocitos. Entonces hay alguna literatura que refiere que este HCM es mucho mejor que el que se mide de manera manual y es el que deberíamos de emplear, por ejemplo, para realizar la clasificación de las anemias en base a su morfología. En línea general les da la misma información que puede dar el HCM, tiene algunas particularidades que hay que tener en cuenta. Cuando se realiza una medición automatizada siempre vamos a obtener este gráfico que sería el histograma y justamente aquí está representada la media que sería el volumen corpuscular medio, el ancho de distribución eritrocitaria que tanto varía entonces el volumen de esos eritrocitos y tenemos también el número de eritrocitos que se miden en esa medición. Y esto fue parte de nuestro INVIVO, anemia, laboratorio y clasificación. ¡Gracias!